A mí me daba coraje, a mí me daba coraje ver la hielera y ver que estaba vacía. Me daba coraje cuando se venían las clases y mi niña ya no tenía zapatos y ropa y no poder comprar la que ella necesitaba. Yo de eso me agarraba y yo decía, no, nosotros tenemos que acabar con esta limitación, con esta pobreza. Tuvimos que tomar una decisión drástica, donde agarramos a nuestras niñas y nos fuimos a vivir a un garage sin aire acondicionado y ellas despertaban con su nariz fría, del frío. Hubo tiempo donde mi esposa tuvo una cirugía y yo salía, yo salía solo, manejando a tocar puertas, en el camino yo gritando, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo se va a dar? Yo no entendía por qué, pero Dios no sabía por qué. Si tú estás pasando por un reto, yo no sé por lo que estás pasando. Y tal vez tú digas aquí que nadie entiende tus problemas, como nadie entendía mis problemas, nadie sabía cómo yo estaba dentro de mí, en mi corazón. En algún momento, que no tenía el carro, en algún momento tuve que andar juntando penes, horas, para poder ir a dar un plan. Le pagué un taxi para que me llevara a dar esa información. Muchas veces con la lluvia, caminando, y muchas veces con la pizarra en manos. Sin carro, todavía no llegábamos a nivel. Si te está doliendo, por ahí es, es parte del proceso. Solamente acéptalo y entiende que un día tú vas a estar aquí. Si tú tienes un sueño, defiéndelo con tu corazón. Es un logro y es una victoria. Y cuando estás aquí, te das cuenta que valió la pena lo que pasamos. Solo los fuertes y los valientes se mantienen y luchan por lo que quieren.